pero bueno vale vamos a cambiar también la hora vamos a ponerse a las seis de la mañana que no dé tiempo y ahora si buscamos trabajillo a ver si nos puedo mover por la zona de alemania vale no estamos en amsterdam aquí a ver el embalaje usado para reino unido no y no había reunido no dinamarca bueno no pena de que más tenemos ginebra francia no quiero ir a esa zona un poco ya que ya no vamos a morir demasiado lejos dhl y al stock 1200 venga vamos a coger está vamos a coger está da igual me prefiero hacer rutas cortas pero haremos una de estas medio medio no es larga pero tampoco es vale todo preparado vámonos hay no que ha pasado ya vamos con la presión baja aquí se dejó el camión encendido las luces o algo se va se va un poquito más yo creo que por ahí llenamos a raya ya está ese cuadrito ahí va ahora bajará un poco vale bueno el combustible supongo que vamos bien o medio bien no un poco más de medio depósito con no sé si meterle ahí vamos a repostar no ya que estamos aquí pues nada mucho mucho un balón de raro te dio y luego tampoco era para tanto sabes yo que sé lo más de tontería yo estoy de la vez saca también el mod de ados que tenía yo para la escania a ver si lo sacan para 140 porque es que ahora todos los que usan cosas de luces y demás va a dar un típico en en actualizarse bien con el nuevo cambio de sistema de luces que es lo que hay vale vámonos vamos por esa carga a ver a ver a la derecha continúe en la izquierda ahora 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 giramos roberto gira a la izquierda gira a la izquierda esté preparado para girar a la derecha no suena como nos ven pa y pero oye a esta gira a la derecha a la derecha que parece que tenga una lavadora puesta y dando vueltas centrifugando vamos a ver dh creo que era la empresa ahora tenemos que ir a ver el hl que será esa de ahí pero amarillo no esto que es estoy preparado para girar a la derecha ahora ahora que ha pasado será gilipollas será gilipollas estos dos pijos que más más niñao comparto el nuevo no no lo he comprado lo está viendo y tampoco he visto gran cosa sabes yo me llamo he visto ahí sí un interior nuevo han cambiado un poco el diseño por delante pero nada muy poquito hombre está más bonito pero tampoco gran cosa no sé no 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 me termina de convencer creo que se quedaba mejor con el mod que yo a yo antes a ver hemos dicho esta carga no me ha convencido con el diseño vos de regal se debe de genial ah bueno yo es que como suelo llevarlo con mi colorcillo amarillo pero así tú lo dices por el rojo y negro ¿verdad? joder ya voy doce demasiado claro por el color simplemente bueno vamos a ver la carretera que nos manda pero qué cojones pero por qué me voy a ir por aquí a base si no era viajar si era me ha metido aquí más eso de carretera no 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 a ver me saca por aquí me meto por allá secundaria bueno vale secundaria vale no pasará con el rojo del vídeo se ve chulo por aquí bueno vale me vale me sube para el norte porque porque quiere coger esto de aquí no 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 me de por aquí 1500 a ver es que se podría ir pero si cogemos todavía no me aburría más está ya casi pintado y por aquí también estaba pintado pero son 1500 1548 venga va ahí dejamos esa ruta vamos a dejar esa ruta vayamos vale para vamos vamos a poner un poco de musiquita que sea de fondo la de rock y ya se acabó de encuestas sobre las bandas más odiadas de la historia está publicada por la web norteamericana best live no estaba precisamente a ver así que se oiga como tanto he visto a ver qué pasa tío gira a la izquierda como no en el primer puesto a ver si puedo hacer de este carro pues mira aquí estamos tío de ruta ya queda poco para la iberia ¿no? el jueves ¿no? yo quiero ver el ronorte pues mi fun y fa tú andas por el américa ¿no? 100 kilómetros para la empresa eso está bien ah curra curra saltame un poco poco lo que no me gusta es que mañana empieza lo de la declaración de de la renta de hacienda aquí en España me quedo con todo que un porculo vaya por el culo todos los años lo mismo tienes que hacer 76 76.000 al mes joder eso no me gusta tío que te obliguen a hacer kilómetros no hombre yo no tengo problema en hacerlos pero sin obligar vamos a ver que al menos que haré creo yo a ver si ah que no es obligatorio ¿no? vale vale el límite te lo has puesto tú si te lo has puesto tú lo que tú quieras ah que te llevo ese reto ¿no? ah que te regalan el DLC bueno si te darán algo a cambio está bien es una manera de conseguir esos DLC ¿no? tú haces kilómetros para ellos y ellos te regalan el DLC bueno no está mal yo no estoy con cuentos cuando me propongo algo hombre piensa que si te regalan algo ya es una manera de motivarte es como si tú estuvieses pagando solo que la especie que buena música ya vamos 215 horas en América si luego loco va a llevar más horas que yo ya verás yo en América hace ya tiempo que no le doy tengo que bajarme la nueva versión de ProMod Canadá a ver si hay algo nuevo yo que sé a cuánto voy es 34 voy como llevo unos cuantos días jugando a la Elite Dangerous he pensado venga vamos a darle ahí al Eurotrack un poco que te de ahí algunas cosas hay cosillas que por ver y quiero pasearme por la zona del centro y el este de Europa para volver el receiving que han hecho quiero que le pongan cosas guapas al Canadá sí ahora mismo está muy verde como en el ETS claro pero el ETS es que ya haya muchos años el ProMod es normal en Canadá ya poquillo y yo lo que sacaron para mí es como una beta el ProMod para mí es como si fuera una beta porque de hecho no había muchos no estaba mal a nivel gráfico estaba a la altura del ProMod pero el lag que metía fue demasiado se notaba que faltaba depurar ahí bastante pero bueno eso era para abrir la boca qué pasa ¿no antes de la séptima o qué? no, primera no séptima aquí vamos a ir alternando entre doscientos de autovía doscientos de secundaria bueno hace así como un mes metí ahí un tutorial nuevo para los que no tengan móvil con Android o no tengan su móvil giroscopio y quieran utilizar esto así para que puedan hacerlo con los códigos Aruko o bien con 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 Open Trasma el iTrack creo que era solo se necesita una webcam cualquier webcam vieja que tengáis por ahí se puede o si jugáis de portátil pues mira no va igual de fino por lo menos a mí no me va igual de fino aquí cualquier movimiento es suave el otro depende de la cámara y lo tenéis ahí en mi canal de YouTube a ver aquí que salgo salimos por aquí salga a la derecha la roja secundaria se ve aquí las veces me están bajando un poquito hombre el refrigerante que le están metiendo aquí está bien yo veo estos autovías y me gustan se ven más reales no tan planas y yo que ando siempre con las luces apagadas ¿no? yo casi siempre las llevo encendidas me acostumbré en online y ascendía pa gira a la derecha estamos en Toguoye o algo así a ver aquí me quieren meter a mano derecha no vamos a seguir y vamos por la siguiente esa no la siguiente que le da pinta cuidado se nos pone el rojo vamos a echar una fotillo por aquí a ver que si no esto esto por acá así mira con las presas amarillo allá atrás ay para la miniatura dh de logística vámonos qué guapo la escaria ¿no? si esto os va de serie tío o sea que no que no le toca nada no tengo ningún mod me refiero porque los que tenía no funcionan luego cuando saquen para la versión 1 con esta en los bosques tenía los pondré sí pero no queda mal no queda mal feo feo no es no queda mal a lo mejor de la parte de arriba no me termina mucho de convencer los escapes ahí para un lado no sé yo lo hubiese dejado recto y la parte de abajo la barra esa que lleva no es la que me gusta a mí pero bueno ya te digo es cosa de los que va que va con lo que va de serie con lo que trae de SFS que bien se ve mira todos esos contenedores que están deteriorados ya la madre que te parió me está viendo y se mete el tío me sale la idea sigue sin mejorar alabacho gira a la izquierda ahora tiene uno no tiene dos acá ve el este viene para acá sí ahí ¡Gracias por ver el video! no sé si sabes que después de la clínica de desintoxicación en el caribe de la vaquita e pues yo quería que fuera no sé un par de rutillas cortas pero ha cambiado de fondo ya no se ve la habitación si depende si tengo ganas de sacar el croma y ponerlo o me engandulo y no tengo ganas eso depende de las ganas que tenga como cuando a veces también le quito el cuadradito y lo dejo todo con el croma y ya el diseño este me estoy cansando ya veremos si no lo cambio la rotonda está tan estrecha macho la puede hacerla un poquito más grande con la gráfica tiene no hace falta croma no vamos a ponerlo de fondo ya pero no es lo mismo tío paso que tiene más de gráfica prefiero que la potencia gráfica se dedique a lo que es el juego bastante ya lo ves se me chupa como codifica por la gráfica todo lo que sea poder quitarle trabajo a la gráfica para mí mejor en efecto no ves el oves se lo dejo por la gráfica porque personalmente me da mejor resultado gira a la derecha a cuánto vamos a 64 Como tengo justo el volante aquí, macho Me tapa todo lo que se le da Y no veo la velocidad, ni las revoluciones, ni nada Voy a ver un poco de oída Cuidado aquí, ¿qué pasa? A ver... Vale, que peatones... Ciclistas, me son, vale Se nota que vamos a ir por la zona de Polonia Al final, ¿cómo va la palanca de cambio? ¿Es fuerte o la nota es debiluchada? No, va bien Lo que pasa es que el anclaje este aquí Para mi shifter No termina en quejarberto Le di unas cuantas vueltas por ahí con Con cinta aislante Y con eso de por qué se le ponen los grifos Para que no pierda Pero conforme lo voy quitando y poniendo Se me va yendo Y entonces, mira Me baila un poquito Pero es por eso Porque yo lo tengo que estar quitando Poniendo, quitando, poniendo Porque cuando juego a simuladores De naves espaciales o de aviones Necesito la palanca aquí Y como choca Ese es Rubén ¿Qué tal va, Rubén? Pero sí, lo que es el pomo Va de puta madre La palanca también O sea, las asistes también Eso tendría que ponerle a mojar Tornillicos por un lado Para que se quede fijo Pero como no tenía la rosca hecha Un tornillo de frente, ¿no? Y no se menea Claro Yo es que tenía el agujero Pero no tenía rosca, tío He intentado forzarlo ahí Pero no Tampoco tengo todos los tornillos adecuados Pero no, me da igual Lo dejo así, ya está Va, va bien Porque si le pongo rosca Luego, nada Quita, pon, quita, pon Si pudiera yo manejar Cambiar la altura Del cister O ponerlo más alto O ponerlo más bajo Respecto a esto de aquí arriba Pues lo dejaría fijo Si ya digo Si estás mirando Digo, a ver si más adelante Me pillo un chasis De eso de aluminio Que se puede configurar Muchas cosas más Mira, aquí por ejemplo La palanca de gases He estado aquí Le hice La puse así Mediapañada Con unas placas Que encontré por ahí Pero, ¿qué pasa? Que ahora ya no puedo Utilizar bien el teclado Al final, mira Chasis de aluminio Y empiezo a meterle brazos Por los lados Y lo configuro No sé Regula la altura La distancia y demás Pero vamos Más adelante Y a ser posible Pues ya algo más ancho, tío Que esto se me queda Un poco estrecho Que soy muy grande Y voy aquí Un poco encajonado Con las piernas A veces Le puse aquí Como una almohadilla De esas Para no aclararme los hierros Me gustaría Que si le quiero cambiar La profundidad del volante O la altura Que fuera independiente Aquí si le toco La profundidad También le estás tocando La altura O sea Lo puedo echar Para Lo puedo echar Más para allá O más para acá Pero si lo echo Más para acá Sube Si lo echo Más para allá Lo tengo que bajar La profundidad Y la altura Van juntas No No me mola Eso que hay Un cartel en medio Ahí me han cagado Me han puesto Un cartelico ahí en medio Dos que os piden Uno, claro Eso ya es más lioso Nada, cuando se puede Te digo Uno de esos de aluminio Y si puedo Me pongo hasta Las tres pantallas Tío Me quito la mesa De aquí Toda la mesa afuera Dejo algo ahí Para poner el PC Y la impresora Hacia del lado Y así aprovecho Todo el espacio Que hay atrás Que tengo mucho espacio Allá atrás Que no lo estoy aprovechando Tío Y si pudiera ponerle Dos pantallas más De estas Vamos Un triple Un triple monitor Tres monitores De 46 pulgadas Ay, para jugar Para jugar Para trabajar Estaría bien Aunque no sé Si el olegioscopio Lo quitaría o no Lo mismo me lo dejo También Buenas Ahora mismo nos sale Pues mira Eso es lo que se le dice A la mujer Nena Que es para trabajar Eso es como Como el meme ese De De sale el chiquillo Un bebé Con una Play 5 Y el padre dice No, no Es que Pobrecito El chiquillo Quería la Play 5 O algo así Bueno, me parece bien Llega el autocillo De la autovía Cariño Necesito tres monitores Para trabajar Es súper importante Ahí, ahí ¿Has visto? Eso es Aunque no haya trabajo Pero y si sale Y si sale Nunca se sabe Nunca se sabe Ya que estás preparado Hombre Y claro Mientras Si los pongo No los voy a tener Aparcados O apagados Si los usarlos No Hasta que salga trabajo Habrá que Habrá que usarlos Mientras En el colegio Han dicho Que los niños Con tres monitores Aprenden tres veces más Exactamente Aunque no lo usen ellos Simplemente Aunque los tengan Ya en mi habitación Ellos aprenden más Claro, claro Eso es porque El Dani utiliza Mucho esa técnica Tiene ahí su libro Con Con frases Estas ya Tienes cuatro, ¿no? Claro Yo ahora mismo tengo dos El de 46 Y el de 29 Pero vamos Que yo asco No haría Tener Algunos más Mi mujer Siente armario de ropa Claro Porque ella hace lo mismo Que tú Nene Hace falta Otro armario más Para guardar la ropa De los críos Aunque sea para la suya Si está Y demás Que salga a la derecha No, pero si me estás llevando recto No, pero si me estás llevando recto Lo que estoy viendo No, no Sigo recto ¿Qué cojones? Tres pantallas son más Que suficientes Claro Tres pantallitas Vendría bien Y la inmersión Tres pantallas Tres pantallas De 46 pulgadas Joder Se podría hacer Con un proyector O con varios proyectores También Pero Fua La imagen No va a ser la misma Y luego El gasto De bombillas De esas que llevan Y montar la estructura Para que Para que quede Todo bien ¿No? A mí me gustaría Un monitor De 21 novernos De esos grandes Y alargados Así se ven juntas Pero de esos curvos ¿O qué? Visto De los curvos No Pero tampoco Es lo mismo Aunque tengan curvas No voy a ser igual Que las tres pantallas Tío A mí me gustaría Tenerlo Pero para que Me rodease No sé Hasta aquí Hasta Es que Bueno No sé Con la cámara Que se me quede Más o menos Como yo Encerrado Dentro de ello Que parezca Que dura Que estoy en un camión ¿Y este por qué Me quedas Por la derecha? No, no Yo sigo recto Uf Aquí hay un poco De la Yo cuando me cambié De 24 a 29 De esos ultra panorámicos Ultra guay De esos Yo decía Hostia cosa más grande Y tal Y después Me puse este 46 Y dije Joder Y ahora ya los veo Hasta el de 46 Pequeño Jugar a otros juegos No soy compatible Y claro No existe más monitores Nada Te creas como una burbuja Como una esfera Con Con monitores Hasta en el suelo Tío Hay 360 Como si fuera la gafa Pero si la gafa Uy, uy Aquí ha bajado 49 Los FPS Recuelo Hay que jugarlo mejor Las canciones de la infancia De la infancia de mis padres Pasa o paso yo Ah, hostia Ahora a la derecha Otra vez Joder Pues nada A ver ProMod Que hace con Iberia Y cuando te harán sacar El 7 de ProMod Estará bien ver Como junta Todo lo que tiene España Con Con la actual Iberia A ver Que quita Que pone Tengo ganas de ver Una vez que saqué La Iberia De ver también Las siguientes versiones De Utopía Y de Pomezania Como tendrán nuevos Presets Para poder utilizar Pienso que los terrenos Y la vegetación Y demás Tiene que quedar Algo chulo Luego las típicas Caciquetas Que han hecho Para Iberia Por Por todos son mod Tiene que quedar bien Berlín Hanover A ver Creo que eran Casi 1600 kilómetros Lo que teníamos que hacer Y nos quedan 1100 Bueno Pues ya hemos hecho Los 500 por ahí pico Uy Bueno, ¿Has visto? El de Busclient Sí, tío La beta Que está para bajar No la he bajado Ni la he probado Pero si he visto Los vídeos Ahí pinta bien Por lo menos Para empezar Está bien Ir por tus paradas Coger Digo decir La carga Pero no Coger a los pasajeros Y sale ahí El mensajico Estaría guay Ver movimiento Y hacer más cosas ¿No? Toqueteando el bus Pero Oye, para empezar Está muy bien Tampoco creo Que te dejen Mucho más El Eurotrack Para poder meterle mano Ahí a los autobuses No he sido capaz De arrancar el juego ¿No? Yo no me lo he bajado Y tampoco sé Cómo funciona Yo imagino Que será La aplicación A ver A la derecha Eso Supongo yo Que tendría que haber Una base de datos En algún lado Ya sea el local O en algún servidor Con los puntos De las paradas Me imagino Y el bus Pues nada Pues va por las paradas Que te diga Parece que sea Un programa externo ¿No? Que se pone Como por encima De la pantalla Del juego Algo así Sí, exactamente Algo parecido A esta la del multiplayer Pero también es una beta Pero tengo que probarlo Tengo que probarlo Es que ya te digo Ya voy a ser durado Que se liberia Que se promoz Luego que va a ser Que el multiplayer También El multiplayer Dos vías Que lo último Todavía no lo he visto Imagino que en Bomestaria También estará a punto De sacar algo Si no la saca ya Y luego La 1.40 Y todos los mosques Actualizan a la 1.40 Y se me junta Con Con las tradiciones Del Elite Dangerous Y con Varias cosas más Aquí seguimos recto ¿A cuánto voy? Subimos 80 ya Mira De no tener nada Para jugar A tener todo de golpe Persona de Iberia Ni de GMP Ni nada ¿Cómo que no? Espérate mañana Bueno, mañana Si es mañana No, pasa mañana De propósito ya me quedan Cosas por ver Tío Mira las carreteras Que estoy volviendo a pintar Que han hecho el restyling De algunas zonas nuevas Que tengo que ver De la utopía Hay parte de la ciudad Que no he visto La utopía Y la zona del puerto Tampoco Eso lo sacaron hace poco Ahí Hay cosillas A ver Pero tengo ganas ya De que saquen también El multiplayer Los de SFS A ver cómo sería Jugar así Con cuánto Cinco colegas Bueno, supongo Que será juego base Y con mucho Con mucho Con promo Se tiene enchufe En propósito Agua para Islandia ¿No? Han metido un tramo más Y la han puesto más chunga ¿Ves? A mí es que Islandia No me llama, tío Me he cansado Un poco de ella Me pasa como Con la zona que quiere De tanto verla En los directos Me aburre esa zona Así que es verdad Que está bonito, ¿eh? Y está chulo Pero no No me llama Para ir para allá Con el camión Tengo, por ejemplo, ahí La zona de Oriente Medio Que también han metido Cosas en Promod Y me queda mucho Por descubrir Y luego el American Que esto tengo Allá abandonadillo Por cierto De Jacobo Allá ya lo dijo Que iba a meter Dinero en la visa Decía Para Para ponernos Lo de los Lo de Liberia Me preguntó Dice ¿Quién es el otro Tenía que darle? Le dije El Víctor El Víctor El rollo de bichito Seguro se fue un poco ¿No? Quedad pillado Que ya no se acordaba Se acordaba Que tenía la otra persona Pero no se acordaba Que era de ti ¿Cómo? A ver Esa suerte Bueno Yo en el Iberia Mira, lo que he visto En mi zona Hay cosas que sí Cosas que no me molan Han puesto Por ejemplo La salida Dirección Cartagena ¿Para qué me he metido Por aquí? Hostia La dirección Cartagena La han puesto La salida En la que sería La salida De Albacete O la antigua Y no me mola Porque por ahí No se va Para Cartagena Pero bueno Y otras cosas Sé que la escala Es 1.19 Pero coño Por la salida Donde corresponde Y la pone cerrada Y ya está Y bueno Hay cosillas Así que Tampoco me han molado De decir Hostia Esto es que no es así En la vida real Luego hay cosas Que sí Que están bien Por ejemplo Cuando vienes De Alicante A Murcia Cuando vas bajando Pasas por La derecha Para lucirse Claro Hacerlo real Exactamente Pues cuando vas Por la autopista Dirección Murcia De Alicante Hostia Pasas por Por el centro comercial La nueva condomina Que ahí es donde tiene El estadio Del Real Murcia Pues no se ve Tío El estadio Ni Ni se ve El centro comercial Sin embargo A 500 metros En el otro Margen de la autovía Si tiene el centro comercial Tader Que se ve ahí No sé Hay unas cosas Muy raras Y el Por ejemplo El directo Eso que hicieron Enseñando de Liberia Que pasaba por Murcia Que acababa Nada De llegar a Murcia Cogió la salida Y aparcaba En una empresa ¿No? Pues Justo donde pasa Hay un puticlub Pero claro El puticlub Lo han quitado Y han puesto Pues Casas Pero pasaron Por la puerta Del puticlub En el directo Lo que pasa Es que Claro No le han metido El puticlub En Liberia El topacio Se llamaba Topacio Y anda que no tenía Luces ni nada Era un puticlub Muy grande Muy grande Le faltarían luces No, no Es que no se ve Están puestos ahí Como empresa De casa Donde está El puticlub Pues Es muy típico De Iberia No sé Por qué Nos quiere quitar Nuestras costumbres Legendarias Claro Oye A lo mejor No han puesto Secundarias Por eso Por los típicos Bares de luces Que hay A los márgenes Entre el típico Toro Y Lo siguiente Son los bares de luces Y la gasolinera Y puertos de montaña Ninguno Por lo que Bueno Es que tampoco Me he fijado mucho Pero vamos Lo poco que he visto No No he visto ninguno Mantente a la izquierda ¿No? Vale Bueno Ya llegará Promov Y lo arreglará Supongo Cuando se junte Promov Con el Iberia A ver si ellos Le meten ahí Secundarias Y cosas De esas Yo no miro nada Prefiero descubrirlo yo Si no Yo estoy viendo Algunos de Sariel Los directos Pero nada Entraba un ratillo Miraba A ver si estaba Por la zona Que yo quería ver Estaba ahí Un minuto Y me volví a salir A hacer mis cosas Yo quería ver Las cosas Que conozco De la vida real Lo que no Pues bueno Mientras que esté bonito Me da igual Bueno ¿Qué tal os va la 1.40 A vosotros? Os va peor Os va mejor Os va igual Yo la verdad es que Me quedo con el igual No me va ni mejor Ni peor A nivel de rendimiento A venir la ruta De la América Cuando saque La actualización De la Multiplay Puede ser Con la 1.40 Porque yo paso Está bajando A la 1.39 Y así Cuando saque La 1.40 Pues si puede ser Lo malo Es que ya sabes Que con los críos Lo vimos La ruta se acaba A mitad A ver Berlín ¿Esto es Berlín? Si no Al final Subiste esto Por la cuesta Arriba Esa que había Ahí Visto Ayer O solo Subió el Grey Yo no lo he probado Casi nada Solo fui a ver Un tramo Irlandia Solo subimos Goku y yo ¿No? Bueno Y el Grey También subió ¿No? O no termino Voy a subirle a toda La última cuesta La derecha No Réstor ¿Qué pasa papiza? Aquí andamos Andamos Bueno Rodamos Subió Subió En el segundo Respecho No pudo Ah vale En el segundo Se quedó ¿No? Es que esos camiones Ahí a lo mejor hubiese sido Para meterse con un 8x4 Un 8x6 Y con algo más de potencia Le faltaba caballo A eso seguramente Con los nuevos tracios Los del 8x6 Yo creo que ahí ya subiría Le iba a costar también Supongo Pero Tendría más tracción A ver Réstor ¿No? Sí Réstor Y a la derecha Por la salida A la salida Igual se buguea Ese remolque Es que Vaya con el remolque Que ya baila Hostia Le sobraba Le sobraba La parte esa de atrás Eso La última parte Del remolque Ahí sobraba Yo es que A los americanos No lo entiendo Macho Esos remolques Así articulados Más raros Que la hostia Es que son malignos Salgo Salgo Venga Salgo Que separe No se cambia De carril No me molan Nada Esos remolques Tío Te quedas Tascar Un sitio Y te pones Tienes que hacer maniobra Y el remolque Ya te la Te la pifian Sí Lo que nos queda 800 kilómetros Vale Ya damos casi la mitad Sí La mitad La mitad La 1.40 Me gusta el cambio Tío Con el cambio De luces Y todo esto Me ha ahorrado Unos cuantos más Estos son los que tenía Que tocaba Exactamente eso Luces Sombra Y cosas así Aquí ahora o no Se nota el rendimiento Ahora que tienen que mejorar Todavía un poquito más Yo Lo de Las luces por el día En los túneles Sigo viendo que no ha funcionado Yo qué sé Yo lo de Realmente en un túnel Y se ve Madre mía Cinco tíos Para presentar Una caca de Renato Del restyling Sí Un restyling Que ha sido nada Yo he visto ahí Una opción nueva Para coger dentro La cabina Y eso Y eso Adelante Unas cuantas rayicas Ahí Yo qué sé Nada Nada Mucho bombo Para nada Cuidado aquí Está pues en Polonia Creo, ¿no? Aquí tendría que hacer El volante Con el tipo de suelo De asfalto Bueno, asfalto no De suelo Ese de baldosa Me ha hallado Peaje Polonia Mucho peaje, ¿no? Sí A ver, ¿tele peaje dónde? Por allí No No hay telepeaje Aquí Apagar Voy a parar la ruta Que luego llego tarde Venga No te preocupes Visto Gracias por pasar Este hombre No hay telepeaje Poznam Guarzawa Pero que luego Que luego copiará Y nos hace La verdad Más ver No sé qué coño Eso Y esto Me hace De casa De mueble O algo Si Una De cocina No te damos A 100 Macho Vamos a bajar Un poco La velocidad Que luego no ha multa Más de lo que ha salido Allá Continúa Continúa En la derecha Y vuelve a salir A la derecha Salva A la derecha A la derecha A la derecha A la derecha ¡Vale! ¡Apagar! Venga, posible Nos queda medio depósito todavía Venga, me haces el paso Ah, no, ¿te acuerdas? Vale Ahora toca a secundaria otra vez Vamos a abrirlo aquí un poquito Me va a tocar desde luego el remolque Es lo que voy a conducir así, tranquilo, relajado Tu radio Ya está llegando al estilo, Christopher Vale, posibilidad de descargar A mí me queda todavía un poquito Me queda 680 kilómetros Podemos meternos, no, no nos va a dejar No, no, no lo he matado aquí En América lo que pasa es que si lo tienes puesto en millas engaña mucho, eh Está ahí 200 millas y dice, ya queda poco, ya queda poco Y luego son, hay casi 400 kilómetros Un poquito menos Me coge una ruta pensando 1500 millas Pensando que es una ruta media Y luego resulta que son ahí casi 3000 kilómetros ¿Y qué receta te va a regalar Christopher? Este mes Si cumple el objetivo Seguimos Las 7 de la tarde Ya veremos a ver, nos va a pillar la noche Pues si vemos hace de noche paramos, paramos a descansar y todo Ya veremos, dice ¿Pero lo eliges tú o te lo dicen a ellos? Lo eligirás tú supongo, ¿no? Imagínate La hice de Teplomod A Camp Flux Y para el San Simón En la frontera de Nuevo México Ya ves Teplomod Te refiero a Canadá O sea que Harta recorrido de Te ha recorrido Desde el norte al sur, ¿verdad? Para eso, kilómetro Centro Centro No, a la derecha No, a la derecha No, esto sigue recto También 300 kilómetros Si no me llevo Bueno, ya está Una ruta larga Vamos, el cocceto Si no me la leo Viva, viva, viva Nos pide el záforo Esto dan ganas de ponerle aquí Un poco más largo, tío Para que se quede así Como los americanos Vamos, vamos Venga, pasa No te frenes, hombre No te frenes Pues yo vi de los kilómetros Que nos queda Lo mismo Como está haciendo de noche A ver Hay un área de descanso ahí No, vamos a esperar un poquito más Un poquito más Vamos a esperar Ahora la pieza Ahora vamos a ver Buscaremos un área de descanso Qué bien queda lo de TNT ahí, eh Mientras largos son como tres ahorita Nada más, ¿no? No, depende de la velocidad Todo depende de la velocidad A la que vaya Afecto 30, ¿no? Pero afecto de 30 millas por hora O kilómetros por hora Que no es lo mismo Kilómetros Pero, bueno, va Pero va Va rápido, ¿eh? Más rapidito Así como yo Si vas así como yo Tardas más Te van a cinco horas Por lo menos Y también depende Si pasas por secundaria O por pueblo Y todas esas cosas O solo autovía Vaya recto Vaya recto Mira las pacas La cosechadura esa O la empacadura No se lo queja Está bien Polonia Tiene un paisaje Muy chulo Ahí con los pueblecitos Y tal Para ir por secundaria Queda muy bien Estoy viendo Un camino En el GPS A mano izquierda Que está sin criptal ¿Habéis visto que es un bunker? Parece que sí, ¿no? Venga, venga 84.600 dólares Ahí, te vas a forrar Y el autobús está aquí en medio La policía por aquí Y es el camino que tenemos por ahí La mano izquierda No sé a dónde llevará Buenas Héctor ¿Qué tal? ¿Cómo va el día? ¿Cómo va el día? Vamos a bajar la velocidad un poquito Ahí, 50 Y aquí tenemos Doquines Las doquines deben de notarse Pues no se nota nada Ah, bueno Sí, se nota un poquillo Vígana un poquillo ¿Va bien, no? Vale, hombre Voy a tomar una fotaca Para levantársela Vale Tú ya sabes Todas las que se expoláis El disco Que yo luego la voy viendo Una pregunta ¿Qué tal está En tu... No sabía decírtelo Porque no lo he probado Yo he tenido El G29 De Logitech Y este es un Un Fanatec CSL Elite Entonces como no No lo he tocado No lo sé Hombre, suelen ser Bueno, por lante Pero claro Si te digo que Algo Te está ya mintiendo Porque no lo sé ¿Va bien? ¿Y cuál te la compras, no? ¿qué te cuesta Héctor? ¿por cuánto le has visto? ¿por cuánto dinero? 204 con pedalea ah, con pedalea bueno, la impresión no parece mal, ¿no? y lleva claro, el embrague hace el fin de la pedera y bueno, la palanca de cambio es en la parte que supongo que el aro el volante también lo lleva, el aro, ¿no? que no es solo la base pero se parece de segunda mano o algo, o... o nuevo el nuevo, ¿no? parece buen precio, ¿no? y más si a la pedalea, no sé el TMX es que no sé con la de ahí más el TMX el cambio en el... vale, 170 ¿sale más barato que el G29, tío? joder ¿y cuántos grados de giro tiene? el T-150, sí el de los básicos de Truthmaster yo estuve mirando el T-300 creo que era estuve mirando antes de comprarme este el mismo, ¿no? ah, vale, entonces es básico, ¿no? el que tú dices es de los básicos bueno, pero va con pedales si te sirve y si es parecido al T-150 para empezar y todo eso está muy bien yo es que menos de un G29 o un Truthmaster este es de 150 no recomendaría ya todo lo que esté por ahí o igual o encima si te gusta y lo envías por buen precio adelante ah, el TMX tiene menos grados, ¿no? claro, claro sí, claro ¿cuánto tenía el G29? 900 también, creo, ¿verdad? para mí con el G29 me iba bien sí creo que era el G29 también, G29 pues nada si te gusta adelante ¿y qué te lo va a pillar? ¿para para Sim Raffi o un poco de todo? un poco de todo, ¿no? pues entonces lo siguiente es el Shifter, tío lo siguiente va a ser el Shifter porque para Sim Raffi con las levas pues va bien pero si luego quiere darle a los camiones bueno, o quiere darle algo al Rally o lo que sea un Shifter pero bueno poco a poco ya está oscureciendo hoy tenemos para descansar sí, correcto bueno, sí o no el que me va a dar a la derecha oye, este cartel está iluminado si quien le dé la luz está iluminado eso no me ha molado salga carrefour el Assetto el Forza el Eurotrack el D-Rally es for speed o sí, sí, sí para el Assetto y el Forza y todo eso de puta madre y el Eurotrack pues yo le hecha y ahí va el D-Rally a lo mejor el Shifter más adelante te vendría bien pero con levas para empezar está también bien no pasa nada pero vamos ya te lo he pedido a ti cuando juega el Eurotrack la conducción automática y tal o con las levas y ahí ya subiendo marce bajando pero ahora a veces que digas tú, hostia me apetece jugar con el manual con caja de cambio con una palanca eso poco a poco conforme vayas teniendo dinero me voy a poner un graffiti si quita con la pieza del tren siempre siempre se va quedando corto tu dos macho empiezas con una cosa y al final claro cuando ahorres claro y al final vas queriendo más hombre siempre cuando te guste el hobby venga vamos a continuar un poquillo más ya que cuando la noche se ponga más oscura hacemos una parada y descansamos ahora mismo está bien hay poca luz vemos luces a ver qué hora dice que son las 10 de la noche pues sí cuando ahorras tú tranquilo dale como están las cosas el DLC de España pues no sé cerca de 18 euros eso es lo que yo he escuchado hasta que no lo saquen pues no lo sé pero por ahí han dicho pues tiene que estar a mí me tocó a mí me tocó en un sorteo jajaja conoces Jacobo30 su canal pues hace así como seis meses lo sorteó y me tocó lo que pasa es que como no ha salido pero vamos pasar mañana supongo supongo yo que lo tendré pues sí un canal que se llama Jacobo30 o Jacobo barra baja 30 y nada hizo ahí un sorteo y nos tocó varios sí bueno yo como yo no sé si tú eres de aquí de España o no pero como vivo pues por eso lo quiero simplemente por ver la zona por donde yo vivo y tal por eso además que luego si quieres jugar a ProMod y otros y otros mods pasará lo mismo que te pedirán DLC vale ya por aquí se está echando ya la noche encima ahora sí que vamos a parar en cuanto veamos algún área de descanso el pana de los panas muy buenas el pana de todos ¿no? ¿cuánto te costó el Fanatec? pues mira yo lo pillé en el Black Friday por 100 euros menos de lo que cuesta me salió por 400 y pico el pico no me acuerdo cuánto era vale y venía pero venía con otro aro pues sí hace ya tiempo mira que chulo aquí la carretera con estos leds con la lucecilla esa me venía con otro aro diferente a este uno de a ver creo que era 32 pulgadas no lo sé o 30 no me acuerdo y luego me compré luego me compré este aro que es de 35 y me compré el half que es lo que lleva aquí atrás joder como está la curvita esta ¿qué le pasó al G29? se lo di a mi hijo mi hijo quería un volante y yo tenía G29 modificado ¿vale? y entonces además con el sistema modificado y todo y cojí y se lo regalé a él pero tenía un año un año nada más y yo me compré este cuidado aquí con el stop claro la idea era que jugara conmigo pero lo que pasa es que es muy pequeño y se pone se pone a decir para las dotas se enfada mucho y nada por el final hice dos directos con él pero como se pone como se pone pues nada esperaremos un poco más a ver si se sienta la cabeza pero vamos que él él si lo usa para jugar ya ver más adelante si cambio la estructura también esta lo mismo se la doy a él y me pongo un chasis de aluminio me compraré o me gustaría comprar algún algún sillón de coche ahí en algún decuace o algo porque la silla mucho gaming mucho gaming pero nada me está todas largas claro todas largas puestas claro como un buen asiento tío de coche nada no tío los paquets esos soy muy grande yo no me gusta estar encajonado me haría daño prefiero un asiento un asiento de coche de verdad aunque sea uno viejo lo que sea me da igual algo que esté yo cómodo porque aquí ya es que lo noto ¿sabes? cuando llevo una hora así y eso que la silla de esta gaming era de las más grandes y acolchada pues nada yo la segunda que tengo acabo con la espalda jodida con el culo con la cadera con todo tío no no termino de estar cómodo está bien para eso para una orilla así luego ya no y los baques esos para mí son muy duros ya eso no me mola prefiero ir mandando el cuace y poner pero claro me hace falta la estructura esta se la podría dar mi hijo y yo pillarme algún chasis de aluminio o algo de eso así puedo personalizar más las cosas porque ya se me queda corto porque esto lo uso como simulador de conducción y simulador de vuelo también que tengo por ahí la palanquita lo que es la palanca y aquí la palanca de gases el J y el Jotty y yo tengo la que está quita pon quita pon y luego el teclado el ratón no sé qué si pudiera tenerlo todo a mano mucho mejor el macho lo voy a encontrar un sitio para descansar 396 kilómetros más 400 kilómetros hemos quedado y el combustible casi casi un cuarto te he puesto cuidado aquí con las cubitas yo no sé que haya la boca tanto hablar que haya la boca que haya la boca es que conducir por la noche bueno, un ratillo está bien pero luego el paisaje es que no se ha apreciado venga, alguna gasolinera, alguna de descanso a ver, por allá antes se ve algo, eso queda un peaje vaya recto, pues nada, venga, seguimos recto le damos una hora y cuarenta de ir esto esto supongo yo que llora dos horas como mucho ¿a cuánto vamos? a ochenta, ¿no? casi esto es Rock FM aquí parece que hay algún pueblo o algo en la ciudad policía estable oh, ya me está pegando la puerta ¿quién es? ¿quién es? a ver, un momento adiós adiós La mujer Oh, señor Bueno, pues echamos a tener el teigaro A ver si me dejan terminar aquí esto Si no nos queda mucho ya, eh, para llegar a la vez recientos kilómetros ya que tenemos la ciudad y esto no sé qué por aquí pero aquí no se va a poder descansar macho no tiene zona de descanso pero aquí tenemos las vías del tranvía joder no está la carretera está para correr que pasa colín porque estamos de directo retomando el euro track y tú qué tal a ver qué tenemos por aquí con la empresa de madera por aquí le haría un poco la cosa baja 10 veces a mí ahora una subida con área de descanso de puta madre repostamos repostamos y echamos ahí la sientecilla se ve que ahora estaba jugando juegos de nave y cosas así verdad si hay un poco enganchadillo a ver por dónde por dónde por aquí no por aquí ahí los números se han mezclado pues ahí con un problema con un juego jajaja pero un juego que yo conozca o qué a ver el red 4 hd que no te arranca el sting ese cuál es el de los caballos el no me acuerdo si se llamaba jugarlo no lo jugaba eso ya te lo digo pero me suena que se hace los caballos ah no el resident evil joder el 4 el 4 tiene a tiempo ¿no? hostia que se va para atrás pues ni idea de qué puede ser vamos a esa misma a ver área de descanso que está aquí será por aquí pues si ya busqué muchas soluciones y nada ¿no? y te ha puesto contacto con Steam o con los creadores del juego vamos a decirle que descanse a ver el cáncer vale la noche la mañana es buena hora mucho que te he puesto con los creadores que dicen que te ha dado 3 o 5 días bueno eso es típico y si te contestas sabes si te contestas porque lo mismo a veces se lavan las manos ya les para qué diferencia macho de lo de esto por el día por la noche hoy hay coño hostia la farola macho que no la ha visto me la llevo para delante a ver si no le diga fútbol este ah maliño vale pues nada, ya te diría hemos repostado ¿tienes cámara profesional o son webcam? no, tengo una, mira, esta de aquí adelante, es una cámara profesional, esa me costó 3100 euros en oferta esa es la que usaba para trabajar y esta de aquí, es una webcam le puse la webcam pero con la webcam no me gusta la calidad que tiene la webcam y eso que no era mala, eh no sé, a ver la Logitech C920 creo que fue bueno, lo que es pero no no me gusta, me he acostumbrado a la calidad de las cámaras claro, 3100 euros es una Canon R tiene ya dos años, eh la compré hace dos años y es la que uso para grabar eventos luego tengo por ahí dos cámaras más que también tienen buena calidad de imagen pero no, paso de poner más cámaras ya no me cabría nada más me pasé a cámara ya así que para enseñar un poco el cockpit pues pongo la webcam y para verme a mí además que la cámara esta si hay poca luz se ve, se ve bien yo quiero una cámara pero claro, claro soy normal hombre, yo las otras cámaras que tengo por ahí que también son Canon pero son una 200 D y una 77D la GoPro tiene buena calidad pero eso es como todo aunque tenga muchos megapíxeles aunque el eh tiene un momento que está limitado por el tamaño ¿sabes lo que te digo? el sensor al ser más pequeño la cantidad de luz que recogen no es la misma y todas fallan por ahí y la nitidez tampoco es lo mismo aunque tiene buena calidad cuando tú coges una de estas profesionales lo notas yo ahora mismo pongo la habitación a oscuras claro y con esta se ve de puta madre sin embargo con la otra con la Huesca empezaría a hacer cosas raras empieza a subir el ISO y tal y empieza a ralentizarse la imagen la última la 8K la 8K no te compres tío es tonto día mira yo no me compraría ni la 4K siquiera ¿pa' qué? tú piensas que la mayoría de gente lo ve a 1080 y después la cámara la va a poner en pequeñito en una esquina ¿sabes? o sea que no la ponen ni la 1080 en verdad le digo como mucho una 1080 iba a que chuta tío claro tú es que si empiezas con el 4K el 8K no sé qué entonces es subir es subir tirar dinero no le va a sacar partido y la webcam cuando la pone no la pone la pantalla completa la pone ahí en un cachito de la pantalla es tontería y hombre las 720 no te las recomiendo porque ya nos estaríamos yendo con menos definición pero una 1080 y que tengan web claro tú asegúrate que sea como mínimo 60 FPS ¿vale? y fíjate que sea también 1080 y el bitrate el bitrate lo que le da es la nitidez tío tú puedes tener una cámara 4K 8K a 30 FPS y con un bitrate muy bajo y eso es una mierda tío porque se te ve muy grande pero con poca con poca calidad ¿qué ha pasado? a ver novena séptima venga yo hablando ya no sé ni por dónde voy la nitidez te lo va a dar el bitrate ¿qué buscas me recomendar? no lo sé tío porque yo cuando miré la webcam la que vi era esta pero hace ya tiempo ¿eh? ya tiene años ya no me he puesto a mirar nada tú fíjate en eso en resolución en en el bueno en la resolución en los megapíxeles si quieres pero en los megapíxeles lo de menos luego a luego y y en el bitrate el bitrate es lo que te proporciona que se vea lo mejor posible es como los directos mira y tú ahora mismo me voy a quitar esto tío que no que no me centro yo ahora mismo estoy emitiendo a creo que son a 6.000 ¿vale? de bitrate que son 6.000 cap por segundo o algo así si yo transmito ahora mismo lo subo a 10.000 o a 12.000 se vería el directo mucho mejor tío mi cámara mi cámara esta esta ahora mismo está transmitiendo a 50.000 o sea 50 megas por segundo lo que pasa es que después llega el programa el OBS y lo digamos que lo comprime para que sea menos para que se quede a 6 megas en vez de 50 pero proporciona más nitidez aparte que tengo el zoom óptico la lente que lleva sabes lo que te digo no yo le puedo hacer zoom y al ser un zoom óptico no va a ser lo mismo que por software claro nitidez si el tamaño en verdad el tamaño te da igual lo que tú quieres es que se vea bien que no se vea pixelado que no se vea borroso que si haces así que se vea fluido que si tienes poca luz en tu habitación que sabes lo que te digo que se siga viendo bien no tengo ni idea de webcam no te sé decir pero así te puedo decir que que puedes pillar una cámara una VSDR que por muy mala que sea ah de cámara funcional la que quieras píllate alguna pequeñica que esté barata tú busca busca por google DSLR para hacer directos por ejemplo sabes lo que te digo y seguro que te sale la que tú quieras tienes Sony tienes Canon tienes yo que sé las que a la Sony son las que más suelen usar y yo la tengo enchufada con una capturadora Nikon bueno no he visto muchas Nikon usándolas pero todas las marcas se pueden vale siempre que si lo va a coger por capturadora pues que tenga HDMI la salida ya está claro para capturar la salida porque muy pocas cámaras de SLR tienen programa para que sea por USB sabes sin embargo si capturas la salida yo creo que mejor hay otra la de gato que vale de ciento y pico euros tío no sé si era de 120 euros por ahí había otra que no iba mal y costaba 10 o 15 euros puedes buscar buscar cosas parecidas a la del gato pero que no sea la del gato es una llave USB y por un extremo yo hago una HDMI yo tengo yo tengo la del gato sí la 4K pero vamos que la 4K no la uso uso solo 1080 de hecho en mi cámara esta es a 4K pero estoy usando la 1080 cuánto me queda que me están tocando ya la puerta otra vez 140 kilómetros lo que tienes que dejar por aquí porque me están tocando otra vez la puerta la mujer no integrada no la tengo por USB a ver se puede aparcar por aquí no en la rotonda coja hay capturadoras que son chiquititas que son por USB y van muy bien y la hay barata eh no vamos a hacer un parón aquí y ya seguiré otro día a ver creo que por aquí podemos entrar hostia una vaca y el burger vayamos a buscar una no son reno son reno haga un cambio de sentido pues nada ve tienes que dejarlo aquí porque ya me ha tocado por segunda de la puerta eso es la mujer que quiere algo está impaciente ya bueno como suelo pensar que está ahí uno tampoco voy a estar right ha sido un directo de hora no está mal vamos a parar esto vamos a apagar las luces a ver fernos hermanos y lo vamos a dejar lo vamos a dejar por aquí no nos quedaba mucho para llegar pero es lo que hay pues nada gente nos vemos en otro directo si tienes alguna duda más pues Colin pasate otro día que haga directo y me lo vas preguntando ahora ya me quedas en tiempo venga gente un saludo hasta luego